Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, estamos en la ciudad más hermosa de todo el planeta Al menos ese es mi parecer y creo que quizás el de muchos de ustedes Estamos en la mismísima ciudad de Mar del Plata, la ciudad feliz, la ciudad de las vacaciones Y hoy es mi último día así que es el único que puedo grabar y lo voy a hacer mostrando lo que ustedes quieren Lo que quieren ver de acá que es nada más y nada menos que el cholulaje Hoy nos vamos a bizarrear un poco, les voy a mostrar uno de los lugares más, podríamos decir No noventosos sino ochentosos de esta ciudad que son las manos del Hotel Hermitage Para los que no son de Argentina y para los que lo son también Les cuento que Mar del Plata en los comienzos del siglo XX hasta mitad de los años 40 fue una ciudad muy opulenta Acá venía la alta sociedad de la Argentina a hacer sus veraneos Y a partir de los años 40 hasta la actualidad se transformó en un centro turístico bastante popular Pero quedaron resabios de su opulencia y donde también muchísima gente de dinero que ama la ciudad Siguió veraneando y uno de ellos es el Hotel Hermitage que fue construido en 1943 Miren ya el nombre que tiene Hermitage, bien francés ¡Hulala señor francés! ¡Sí, cómo no! Y lo hicieron de la misma estructura, con ese mismo estilo normandí del Hotel Provincial y el Casino Con ese estilo francés, ese estilo opulento, ese estilo aristocrático Y esto no se quedó atrás, tiene una base de piedra Mar del Plata que es el estilo característico, la piedra propia de esta ciudad Toda esa construcción arriba con ladrillo a la vista Y una terminación en un estilo mansardo negro, que es el techo negro en diagonal Además de tener este edificio que fue el primero sobre el bulevar marítimo Tiene otra entrada por la calle Sarmiento Y después se sigue ampliando más a la avenida Colón Y hay una parte con este estilo arquitectónico pero mucho más moderno, así que es gigante Y acá arriba, en esta ventanita, en los años 90, la propia Mirtha Legrand Hacía sus almuerzos de verano, después pasó al Costa Galana Pero en los 90 y principios del 2000, hacía sus almuerzos acá Y me acuerdo que una vez fuimos con mi madre hasta allá enfrente y lo vimos En realidad mi mamá no lo quería hacer pero yo le hinché tanto los huevos, pobre Que le dije, mami, quiero ir a ver a Mirtha, quiero ir a ver a Mirtha, quiero ir a ver a Mirtha Y mi mamá me llevó Aquí en directo desde el Hotel Hermitaz de Mar del Plata En 1985 al propio Samuel Chiche Gelblum, que para los que no son de Argentina es un periodista bastante particular Que en ese momento estaba en Diario Perfil Decidió crear el Paseo de las Estrellas Algo que es muy propio de la ciudad de Mar del Plata Que les digo, le termina ganando al Paseo de las Estrellas de Hollywood ¿Y por qué? Porque en Hollywood muchas personas sabrán que están esas estrellas Que son una porquería, yo estuve hace unos años y es un asco La verdad que es una zona horrible y tiene esas estrellas en la vereda Que tienen los nombres de artistas yankees que yo personalmente no conozco Y que, digamos, no sabemos si estuvo la persona ahí o no Acá la diferencia es que tenemos las manos de la persona en vida Esa baldosa la tocó el artista que está reflejado Y además es una boludez, o sea, la idea fue brillante Porque un cacho de cemento fresco Conseguir al artista meterle la mano Y te viene todo el mundo Así que, a mis aplausos de esa genialidad Antiguamente cuando éramos críos los de mi generación Estamos hablando de años 90, principios del 2000 Estaba prohibido pisar acá Ahora me doy el lujo de pisar estas manos Pero estaba encintado El tema es que no podés encintar la vía pública Pues es de todos los ciudadanos y visitantes de la humanidad Entonces, bueno, ahora podemos transitar y pisotear a quien no nos guste Y besarle las manos a quien amamos Vamos a mostrarle, para darle este toque cholulo al topo por el mundo Quienes están ahí, algunos La mayoría de ellos los conozco La mayoría de ellos son famosos argentinos de los 80, 90 Que marcaron y forjaron nuestra infancia Nos hicieron quienes somos Nos hicieron nuestra identidad argentina de los milenias Yo creo que es un video ideal para que venga a ser el youtuber Pablo Molinari Con el perdón centeñas, pero me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo yo Vamos a ver las manos Bueno, la primera placa que nos vamos a encontrar es conmemorativa José Luis Cabezas, que fue un periodista asesinado en el año 97 Yo recuerdo a mis 10 años cuando sucedió todo ese crimen Que fue algo muy tremendo para la Argentina Porque un periodista que le sacó la foto a Jabran Que fue un empresario bastante mafioso Y al chabón apareció asesinado en Piramar Así que estaba toda la sociedad conmovida Le pusieron una placa de homenaje Igual esto fue mucho después de que comenzaron las manos Pero se puso ahí como en la primer placa Después, como la primera que podemos encontrarnos acá Es la de Leonor Benedetto Una gran, gran actriz argentina Que no sé si están en orden cronológico Porque los años están bastante movidos Porque ella sí, ella lo puso en el 2006 recién Y después tenemos acá una de Graciela Borges también La actriz de la Argentina Que está en el 86 Jorge Porcel Que tiene ahí el dibujito de su cara Que era un personaje de los llamados cancelados Y ya vamos a ver muchos más cancelados aún Que siguen acá Pero bueno, es parte también de lo que era La icónica Mar del Plat y sus películas Tenemos acá a Susana Jiménez Una de las llamadas vivas de la Argentina Personaje también bastante polémico Que yo, que no sabía nada Ni que era la triple A Creí que eran artistas argentinos asociados Mirta Legrán Que les decía antes La chiqui Que yo es como una relación amor-odio Que tengo con Mirta O sea, la detesto por lo que dice ¿Vos qué harías si fuera violada? ¿Qué hacías para que te pegaran? Muy de izquierda Demasiado, demasiado Dice que el programa trae suerte Pero no sé Voy a tocar la mano Por la duda De la chiqui Amar, ella suerte tú No sé Para mí le absorbe la energía A los que van al programa Todos palman Vos ves el primer almuerzo de Mirta Legrán Y todos palmaron Y así como por los primeros 5 años Ya no queda nadie Y ella les absorbe como Cocún Acá vamos a encontrarnos con Los más por ahí bizarro De esta galería Que es La mano de Daniel Scioli Que no lo quiero hacer como algo bizarro Pero Él tiene una sola mano Para los que no son de Argentina Fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires Antiguamente era un corredor de lancha Y en una carrera Lamentablemente perdió una mano Y es como Un tono burlesco Que le da la sociedad a él Que me parece Nefasto Pero Aparece una sola mano Y le da ese toque bizarro No lo quiero decir Pero es bizarro Que aparezca Marcioli en la galería Las manos Y con una mano Pero bueno Acá está Yo lo muestro Después hay personajes Como por ejemplo Luis Andrini Que no sé si ya lo hicieron Post-morte En el homenaje Por eso no está en las manos Y está como la estrella Que yo creo que Ya que se hicieron Este que es post-morte Y no tiene la mano Tendría que estar La baldosa Obviamente Diego Armando Maradona Acá Que no lo está Ya la revisé Y no está Y acá nos vamos a encontrar Con las de Juan Carlos Calabró Que según mi viejo Y lo voy a traer a colación En memoria de mi padre Decía que era un garca total Mi viejo contaba Que paraban en un bar Donde había un personaje Amigo de él Y que paraban el café Con ellos Típicos porteños Que llamaban O le decían Mejor dicho Letrina Y que iba a Calabró Y le anotaba Todos los chistes a Letrina Y después los contaba En el programa Y que nunca le dio un mango Y que después Letrina Murió recontra pobre Y Calabró Nunca le tiró Ninguna ayuda Todo mal con Calabró Después tenemos A Alberto Almedo Que en Mar del Plata Él perdió la vida En el Maral 39 Bueno Una historia bastante trágica También personaje icónico Con Porcel Polémico para la época Pero Personaje icónico Y más en esta ciudad Donde hizo mucho de las películas Y acá le tenemos a Ricardo Darín Que me llama la atención algo Tenemos muchísimos De las baldosas Que donde hay bailarines Como Julio Boque Y Maximiliano Guerra Que pusieron su pie Porque obviamente Son bailarines Y el pie es icónico Ahora Darín es un actor Que no sé por qué puso el pie Es un traje de zornato No lo entiendo Por qué Acá le tenemos a Mori Akazán Que tendría que haber dibujado La figura de un corpiño Porque tuvo la emblemática Playa Franca La primer playa Donde se tomó Este Al menos registradamente Toples En la Argentina Tenemos acá las manos De Osvaldo Puglies Es el mejor compositor De tango de la Argentina Y las voy a tocar Porque Dicen que da suerte Puglies Y de hecho Con estas manos Puglies Se tocó mi cabeza Por ahí eso Traerá suerte a mi vida Y te digo Que fue el mejor Y para los que no son de Argentina Se los recomiendo escuchar Osvaldo Puglies El mejor compositor De tango De nuestro país Y acá Esto también tiene Mucha historia Topiana Porque están las manos De los tres midachi De Miguel Daddy Y el chino Y el día Que las pusieron Hinché las pelotas Como hinché Para venir a ver a Mirtha Que decía Están los midachi 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 Y bueno Se ríe la asistente Hinché tanto los huevos Para venir Y me traje Me trajo a mi viejo Creo que mi viejo Le dijo Sergio Llevalo vos A este pesado De ahí Mi viejo pobre Me trajo Y con mi viejo También bastante cholulo Y nos paramos Ahí enfrente Ahí, ahí, ahí Justo ahí al lado Del semáforo Y vimos de lejos Como los midachi Mi viejo me alzó Para ver como los midachi Ponían la mano Empezando a ver Un poco de las manos polémicas Tenemos la mano de Monzón Que hasta incluso Tiene un puño Monzón fue un boxeador argentino Que estuvo denunciado Por no solo violencia de género Sino también por femicidio Este, empujando a una mujer Desde una ventana Bueno, todo un caso tremendo Una de las primeras personalidades Bueno, ya encontramos Un par más Pero es como la La más polémica En serio La primera más polémica En serio Que nos está apareciendo acá Esto es muy icónico José Luis Rodríguez El Puma Rodríguez Y es como Icónico El agárrense de las manos En pleno paseo Las manos ¿Cómo no lo puso el chabón? Tipo, agárrense de las manos Loco, tengo que estar yo acá Administrando esto Lo tenemos a la Andricina Que le hizo un dibujito De un mate La Andricina Para los que no son de Argentina Es un gran contador de chistes De la provincia de Chaco Un gran tomador de mate Cuenta los chistes Tomando mate Ahí está muy bien El que tuvo la idea Que habrá sido él mismo Porque es un genio Estuvo muy bien En haberlo hecho Una vez viajé en un avión Con Pipo Chipolati Y les voy a poner la foto Para que me crean No llegando a la altura De Pipo Chipolati Claramente Lo tenemos a Luis Miguel Que dice mi madre Dice mi madre Que una vez Lo escuchó en una entrevista Con Leonardo Simons Y él declaró Que su ídolo Era Adolf Hitler Así que Averiguen esto Porque aparentemente Luis Miguel es nazi Es la teoría de mi madre Por eso siempre tuve prohibido Escuchar a Luis Miguel Y acá Tenemos Al más grande de todos Lleva a la escuela A la vuelta de él El mismísimo Roberto Sánchez Sandro Que lo amo Tenemos acá Las manos de Isabel Sarli La primer teta Que habrán visto La generación de nuestros padres Bueno y acá tenemos A Clemente Que es un personaje De calor y de historieta Muy divertido Y que la particularidad De Clemente Es no tener manos De hecho cuando alguien Es man arquero En el fútbol Uno le dice Parecer Clemente Me voy a poner De rodillas A ser idolatría Las manos De mi ídolo Supremo El maestro Carlos Alberto García Moreno Lange Charly García Y bueno Lo loco de esto Es que Un amigo mío Que es el presidente Del club y aliado De Charly García En Mar del Plata Del cual me acabo De asociar Me contó que Él mismo En persona Gestionó Para que en noviembre Del 2008 Charly García Tenga sus manos En este lugar Y él aparece En las fotos Con el propio Charly Que algún día Le tengo que hacer Un video a él Porque se lo merece Una entrevista Porque es un personaje Total Tenemos acá A Cristian Castro Que tendría que ser azul Acá Vamos a encontrarnos Con la más polémica Después la de Monzón De todas Las manos fueron Escrachadas muchas veces Incluso le escribieron Violador y todo Pero lo volvieron a restaurar Así que no sabemos Si son las originales O no Pero bueno Con esas manos Tocó a Thelma Fardín No debe estar acá La pajita Palo No debe estar Yo te voy a mostrar algo Que me permitió dormir Yo también tengo mis manitos Soy de Trapper Si se está filmando Estoy de coche Yo te voy a mostrar mis manitos Estás siempre por acá parando Si vengo con el auto Te lo puedo dejar a vos Y me lo cuidás Acá he dormido Autos Adentro Para cuidarnos Para subir la llave Esta es mi parada Tocó a Thelma Fardín Tocó a Thelma Fardín En todo el barrio Es muy querido ¿Cuánto hace que estás acá? Siete años ¿Y has visto gente poner manos acá? No La de Charly García Es más grande La mía es en Cazacusto Claro No son las manos de Charly Es verdad No son las manos de Charly No lo son Lo hace Por hacerlo Los pies De Maxi Son un poco más grandes A ver yo calco 43 A ver nos vamos a jugar Claro Eh va Son 43 No Es también Es también Yo no calco 43 ¿Ves? Yo calco 38 ¿Vos sos de acá de Mar del Plata? Sí Nacido y criado No, no, no No soy nacido acá ¿Dónde naciste? Soy de Buenos Aires ¿De qué parte? De Loma del Mirador Si lo subís a Facebook Saludo a toda mi familia Si la gente viene acá Que deje el auto tranquilo En esta zona Que se los cuidás vos No se los quita nadie Te voy a decir por qué Se llama Mar del Plata ¿Por qué se llama Mar del Plata? En la época Los piratas Descubrieron los mejores tesoros del mundo Mar del Plata Está la plata ¿Cómo se dice el mundo? ¿Cómo? Una persona del Big Bang ¿Sí? Sí No lo hizo Jesús ¿Vos te pensás que estoy vestido así porque yo lo compré? No Patalón de policía me lo regaló un policía Para seguridad del barrio Antecedentes cero Y no tengo que juntar mi cara La muestro Y meto mis ojitos ¿Estás soltero? Soltero ¿Estás buscando novia? Te encontramos una Que te venga a buscar acá No, no busco Que aparezca sola Por ahí está la vuelta a la esquina ¿Quién dice? Tengo un niño Se llama Michael Tizian Michael A ver lo otro Me cuesta a mí Y mi gente Lo que le cuesta a él Acá Y en cualquier mundo En cualquier país Que se quede hambre Es porque quiere Le gusta vivir de los planes sociales De esto y lo otro Las marchas Yo no me dedico a eso Yo laburo Amigo ¿Y por acá dónde vivís? Independencia Y cuando es justo Loco Un gustazo Estaba justo editando El cierre del video Y en el momento Que grabamos eso Se levantó una tremenda Ráfaga de viento Creía que se había Grabado bien Pero ahora Me di cuenta de que no Así que Ante tanta desprolijidad Prefiero hacer el cierre Desde acá Desde casa Ya terminando Este capítulo De un topo por el mundo Espero que les haya gustado Si no están suscriptos Bienvenidos al canal Suscríbanse Aprieten la campanita Para que les avise Cada vez que suba Un video Me despido Ahora sí Y nos vemos La próxima Chau 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 Chau